La noche de este domingo, la candidata a la presidencia de la República por el partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, se dijo ganadora del debate pues según las encuestas de diarios nacionales fue la más contundente en sus señalamientos contra los demás candidatos. Momentos después de ofrecer una rueda de prensa, Josefina se transportó al puente Matute Remus, donde al filo de la medianoche dio un discurso de agradecimiento. Sin embargo, como le ocurrió en su inicio de campaña, cuando llegó la candidata, sus seguidores ya iban saliendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!